Bajo a la mina, a recoger mineral, del que se componen todas mis canciones. Alguno brilla, con otro no puedo cargar, y es el más reciente, el más doloroso detallar. Y aunque hace frío, y me cala la humedad, insisto en encontrar algo valioso dentro de mí. Cuántos se han perdido aquí abajo, tonteando con la oscuridad, y no supieron volver. Y si no sé volver, si no vuelvo a ver el cielo. Que alguien me busque, dentro de alguna canción. Si no vuelvo a ver el cielo. Que al menos quede una bonita canción. Si no vuelvo a ver el cielo.